Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Alma, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás? De mí 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 Gracias por ver el video. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. ¡Bravo! Gracias. 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 Esas palmitas. No importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú me importas. Tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. No importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel, y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, ese cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que digan, si en tu pecho vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es nomás de ti. Aunque yo quisiera, no podré olvidarte. Porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel, y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando de pasión. No lo puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, y mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha ya va a San Pedro Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha ya va a San Pedro Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Ay, nena, quien te rompió tu múcura de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Ay, nena, quien te rompió tu múcura de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Es que no puedo con ella, mamá no vuelvo con ella Eso está bueno para sacudir un poquito el polvo, compadre Así es, compadre, y no pudo la sinvergüenza No puedo con ella Muchísimas gracias, queridos amigos Yo quiero anunciar lo último que se ha hecho de estos panchos implantados En un CD Canciones viejitas, porque las viejitas son las más bonitas de Dios Y canciones ya compuestas por estos panchos Pues ahí en el lobby les van a ofrecer el CD Ustedes lo compran, nosotros le echamos la firmita Pues los panchos contentos Y ustedes también contentos, chingada madre suda Todos quedamos contentos Muchísimas gracias, queridos amigos Qué entusiasmo Tan bonito, verdad Tan lindo De parte Entre México, panchos Y Puerto Rico Aquí presento Gracias Hermandad siempre ha existido Más El bolero Muchísimas gracias, queridos amigos Vamos a traer otro ramillete de canciones Canciones del ayer Amor Canciones del amor El amor impetuoso Y el amor exigente Un amor que yo tenía Me exigía devoción Que se la de su marido Que tiene la obligación Pero no se preocupen Para las viejitas Aquí estoy yo Con mucho cariño Yo quiero enviar un saludo muy especial Para doña Vera Zavala Que nos acompaña esta noche Viuda de Roberto Clemente Y para doña Carmen Viuda Felipe La Voz Rodríguez Un aplauso Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo Que un amor profundo No pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Amor es un poco Amor es un poquito Amor es un poco Amor es un poco Amor es un poco Tenemos, hay falta Amor es un poco Bésame,opposes Bésame, bésame Pésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Pésame, pésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Pésame, pésame mucho, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Y piensa que tal vez mañana, yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Pésame, pésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú, tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás. A ver todos. Estás perdiendo, pensando, pensando, por lo que más quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú, tú, tú contestando Quizás, 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 quizás Si tienes un hondo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña me enseñó a pecar Si tienes un hondo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Piensa en mí Cuando beses Cuando llores también Piensa en mí Piensa en mí Cuando quieras Cuando llores también Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando quieras Pueblo Hoy es mi día Hoy es mi día Voy a alegrar Si tienes ganas de llorar No sé si tienes ganas de llorar No sé qué pasa con esa guajita Que no le gusta el guateje y el ron Ahora mismo Ahora mismo la voy a dejar En su boiro asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón Y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía RALALALALALALA RALALALALA Desde el día que nos casamos , hasta la fe ya Ya trabajando estoy, quiero que sepas que no estoy dispuesto a encerrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Tú sabes cuántos amores dejé por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Tú sabes cuántos amores dejé por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Es mi destino vivir así. Triste agonía vivir, triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo, y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí. En mi agonía vivir, en mi agonía de vivir lejos de ti. Llorando estoy, llorando estoy, tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. 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 Música Pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Tú reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado, y envenenado con saliva de traición, me muero enamorado. Porque las noches que me diste de placer, se fueron tan temprano, que ya no vi, la luz del sol, porque no está mi lecho acompañado. Tu amor fue para mí, un mundo extraño, tan lleno de mentiras. Tu amor fue para mí, desgracia para siempre, que no tiene fin. No me conforman las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas, y solo espero que te vuelva a recoger, como cualquier basura. Y yo también me confundí, cuando te vi, basura me volví. No me conforman las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas. Yo también me confundí, cuando te vi, basura me volví. Una copa más, te brindo al despedirnos. Una copa más, que nos hará olvidar. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño que nunca volverá. Una copa más, una copa más. Una copa más, es la ley de la vida, del nacer y morir. Una copa más, es la ley de la vida, del nacer y morir. Una copa más, es la ley de la vida, del nacer y morir. Es la ley de la vida, del nacer y morir. Una copa más, es la ley de la vida, del nacer y morir. Una copa más, es la ley de la vida, del nacer y morir. Una copa más. Una copa más, es la ley de la vida, del nacer y morir. Una copa más, es la ley de la vida, del nacer y morir. Una copa más, es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor, que se perdió en la nada. Y vivo caminando, sin saber dónde llegar. Tal vez caminando, la vida nos vuelva a juntar. No, 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 ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó. Que la vida nos separó, sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuyo, porque lo diga un papel. Mi vida va a controlar las leyes, pero en mi corazón es el que siente amor. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuyo, porque lo diga un papel. Soy tuyo, porque lo diga un papel. Mi vida va a controlar las leyes, pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, 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 nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Unen tu voz a mi voz, para gritar que triunfamos. Amor, que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarnos. Amor, porque ocultar nuestro amor, será tapar con un dedo. La luz inmensa del sol, la luz inmensa del sol, en la gracia de Dios, de ver que lo blanco es negro. Amor, nada nos dudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Amor, unen tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que le hicieron explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos dudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada y nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Amor, unen tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que le hicieron explicación, porque es mandato divino. Amor, unen tu voz, para gritar que vencimos. 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 Amor, unen tu voz. ¿A lo nugde mi amor? Unen tu voz, para gritar que vencimos. Amor, unen tu voz, para gritar que vencimos. Amor, unen tu voz, para gritar que vencimos. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez, amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi huerto Brillo la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Una vez se entregó al alma Con la dulce y con la renunciación Y cuando ese milagro realiza Al otro día de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Sin ti no podré vivir jamás Ni pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar El quererte olvidar Mi gran amor Mi amor No hubiera vuelto a llamar Pero ahora la casualidad No he vuelto aquí Desde que te fuiste Enojada Enojada Por lo del broche Es que No me gustó ser pagada Tú sabías que no era por eso Sí, claro Yo lo sabía Lina ¿Por qué se te habrá ocurrido volver? Te aseguro que yo no quería venir Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón será mi amor Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Con las flores su perfume y su color Oh, sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, fiel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Si perdiera el arco iris su belleza Con las flores, con las flores su perfume y su color No sería tan inmensa, no sería tan inmensa mi tristeza A desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Y hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien Nos confiamos Tantas cosas Nos hablamos dulcemente Y entre besos Y más besos Nos amamos tiernamente Fueron tantas Confidencias Remembranzas Del pasado Del pasado Y con lágrimas Lavamos Del amor Nuestro pecado Hemos tomado Caminos diferentes Uno del otro Y con lágrimas A Dios le pido con fervor Olvidarla poco a poco Nos miramos Con tristeza Suspiramos Hondamente Hondamente Y sin decirnos Adiós Nos dijimos Hasta siempre Hemos tomado Caminos diferentes Hondamente Uno del otro Uno del otro A Dios le pido con fervor Olvidarla 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 Poco a poco Nos miramos Con tristeza Suspiramos Hondamente Y sin decirnos Adiós Nos dijimos Hasta siempre Sin remedio Que ya no tengo Remedio Pues ni arrancándome El alma Podré borrar Tu pasión Sin remedio Que ya no podré Olvidarte Porque te llevo En la sangre Que mueve Mi corazón Sin remedio Sin remedio Sin remedio Sin ti no tengo Remedio Y aunque es vergüenza Rogarte A que calmes Mi dolor Sin remedio He venido a suplicarte Y a decirte Y a decirte Que estoy loco Sin remedio Por tu amor Por tu amor En mi alma Podré Podré borrar Tu pasión Sin remedio Que ya no podré Que ya no podré Olvidarte Porque te llevo En la sangre Que mueve Mi corazón Sin remedio Sin remedio Sin ti no tengo Remedio Y aunque es vergüenza Rogarte Para que calmes Para que calmes Mi dolor Sin remedio Sin remedio He venido a suplicarte Y a decirte Que estoy loco Sin remedio Por tu amor Que o no podré No podré No podré Sin remedio No podré Si te llevo No podré No podré No podré Seguir Tu No podré Me No podré No podré Tu Ser Le Gracias por ver el video. 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 ¡Habla por favor! Gracias por ver el video. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Aplausos! Aplausos! 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle